En otras polémicas, bueno, pues tenemos una exclusiva con Sherlyn y es que pone un alto, un estate quieto a todas esas personas que la señalaron de ser mala madre y esto porque minimizó esa mordida que su mascota le dio a su bebé. Vamos a escucharla. Sherlyn rompió el silencio y le respondió a todas aquellas mujeres que la llamaron mala mamá, luego de que hace unos días compartir imágenes de la lesión de su hijo André en la cara tras ser mordido por su perrita Neni. Creo que la gente habla a partir de la ignorancia regularmente y me imagino que muchas de las que opinan no son mamás y de pronto veía notas así de el perro casi le saca un ojo y yo decía la vida de André y la mía es pública, está al alcance de todo el mundo, jamás pasó eso y eso lo dijo específicamente Shanique, que me parece como súper irresponsable. Tras presentarse con éxito en algunas partes de Estados Unidos con la obra Divorciémonos mi amor, la actriz dijo sentirse orgullosa de no ser una mamá perfecta. Puras cosas sacadas de contexto muy absurdas, muy estúpidas y por eso decidí poner un alto porque las redes están llenas de mamás perfectas de las que no existen. Entonces seamos mamás más normales y dejemos de hatearnos entre nosotras. Si la lección es asumo, asumo que ante los ojos de otros quizá no soy la mamá perfecta, perfectamente lo asumo y lo abrazo y me encanta ser una mamá imperfecta y me encanta ser una mamá en formación porque estoy aprendiendo. Sherlyn recalcó que el accidente ocurrió en segundos y que la lesión está por borrarse del rostro de su pequeño. No hubo tiempo de meter mano de nada y tampoco fue como que ella lo siguió atacando. Ya no se le ve el rasguñillo, ya estamos del otro lado con eso y afortunadamente muy bien. Y así dejó en claro que aunque la critiquen seguiré en redes sociales publicando muchos momentos de su vida. No, no pienso dejar de compartir nada porque yo amo compartir las cosas lindas. Creo que el mundo está lleno de cosas muy tristes y que hay que compartir cosas lindas y compartir momentos felices. Pienso más bien, más mantequilla, más jabón para que se resbalen más fácil las cosas y listo. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Se enganchó con los comentarios. Si es que meterse con los hijos, yo no tengo hijos. Bueno, sí tengo una hija porque ya mi mamá dejó de ser mi mamá para ser mi hija y sí te enganchan mucho. Yo recuerdo que un día encontré hasta llorando, sí, así lo digo, a Magda, la esposa de Jorge, el burro Van Ranking, que todas las conocemos. Y es que subió una foto donde a sus hijas estaban comiéndose unos pastelillos y no sabes cómo le escribieron muchas personas para decirle, por eso están gordas tus hijas, no les des de comer eso, les van a salir las caries, ¿qué te pasa? Cuídale su salud. Y entonces pues llega un momento en que te enganchan. Claro. Esos comentarios te enganchan. Mira, yo para nada pienso que sea mala mamá. Los accidentes suceden en un segundo. Los que tenemos hijos lo sabemos que el accidente es cuestión de segundos. Evidentemente no es a propósito que quiera que un perro, una perrita lastime al bebé. Eso no. Y menos a la perrita que lo haga. Solo si ya hay este antecedente, tendrá que tener más cuidado, pero tampoco es para crucificarla. Y también a los niños, los niños son bruscos. Hay que educarlos para que traten con cariño a los animalitos. Pero si a la neni, que es la perrita, no le gustan los niños porque lo dijo Sherlyn, pues mejor manténgala un poquito lejos. Y no nos hagan distancia. Sana distancia. Y sí, relájense, porque no existen los papás perfectos. No existen, pero cómo les encanta estar señalando lo que hacen mal. Ni los papás ni los hijos. Ahora también hay que medir lo que compartes. Eso sí. Yo entiendo que su vida dice, mi vida es pública, está bien. Pero también cuando compartes ciertas cosas, hay mil opiniones diferentes. Y entonces si lo compartes, pues también hay que aguantarse un poco. Pero ya no, sí. Pero también hay que tener cuidado. Porque aquí platicamos del tema. Y enojada con nosotros no está. No. Está enojada con alguien en particular, porque también depende cómo lo comentas, depende cómo lo dices. O sea, porque lo acabas de decir, los accidentes pasan. Pero eso no me da derecho a mí de decir, es que cómo te atreves. Bueno, había mensajes que decían que hasta sacrificara al perro. Ay, no. Entonces ya lo llevaron a un nivel que no era. Que lo hiciera guaguacoa. No. Y yo pensando en Sherlyn, tal vez ella intentó compartir esta historia previniendo. Oigan, miren lo que pasó, ¿no? Porque muchas veces crees que eres la única a la que le pasan las cosas y lo quieres compartir. Oigan, y además la colega que lo dijo, la güera. Shanique. O sea, Shanique Berman, con qué calidad moral le puede hablar de, oye, y aparte le puso una regañiza. Yo la vi, esa traducción que hizo Shanique. O sea, yo creo que muy subida de tono, ¿no? Bueno, pues que le hable a Shanique. A nosotros que no nos agarre de recaderos. A nosotros no nos agarres de recaderos. Ay, no sé que no me lo da. Ve y reclámale a Shanique. Te podemos dar su teléfono.